Hola, mi nombre es Dani y hoy vamos a ver lo que es el diseño Después veremos lo que es editar entradas y luego hay configuración Primero lo que es diseño Vemos que en lo que es diseño vemos elementos de página, edición HTML y diseñador de plantillas Entonces nosotros nos vamos a dirigir donde dice edición de HTML Le damos clic donde dice expandir plantillas de artilugio y vamos a eliminar todo esto Eliminamos, ya no tenemos la plantilla y vamos a pegar acá la plantilla que hemos descargado anteriormente Acá tenemos la plantilla, seleccionamos control E, copiar Hemos copiado esto, la plantilla, esto lo hemos descargado de la página web Y nos vamos acá a pegar Ya tenemos nuestra nueva plantilla y le ponemos guardar plantilla Guardar plantilla y acá dice eliminar widgets y le damos clic en eliminar widgets Y ya tenemos, ya podemos ver nuestro nuevo blog Y vemos que no tenemos nada, no tenemos nada todavía Así que nos vamos a dirigir a donde dice elementos de página, no Elementos de página Ya editamos el HTML, ahora falta editar los elementos de página Vemos que tenemos acá el menú principal y el menú de la barra lateral Ahí también debemos introducirle código Acá tenemos nuestro menú principal Y vamos a copiar, clic derecho copiar Dice barra menú, no Y nos vamos a blogger y acá, esta es nuestra barra menú Le damos editar Y clic derecho pegar Y guardar Ya tenemos nuestra barra menú Si nosotros vamos a ver nuestro blog Vamos a ver que ya tenemos la barra menú ¿Ves? Ya tenemos la barra menú Y ahora nos faltaría el menú de la barra lateral ¿Si? Nos vamos al archivo que hemos descargado Dice menú barra lateral Y acá controle Copiar Y nos vamos acá donde dice acá Donde dice HTML JavaScript Editar Y pegamos Ya pegamos Y guardar Ya guardamos Le ponemos guardar Y vamos a ver nuestro blog Actualizamos Y ya tenemos nuestra barra menú Y nuestro menú lateral En cualquier momento que nosotros querramos editar Lo vamos a hacer aquí Clic ahí Y vamos a poder editar lo que deseemos ¿No? ¿No? Por ejemplo, cualquier nombre que tú quisieras poner Por ejemplo, acá dice Dani Acá lo vamos a cambiar Acá también donde dice Formatea tu PC Acá dice Arma tu PC ¿No? Acá dice Corel Draw Y cualquiera tú vas a editar Y cualquiera tú vas a editar Por ejemplo, nosotros vamos a editar donde dice Corel Draw Y queremos que diga, por ejemplo Contáctenos Contáctenos ¿No? Contáctenos Y acá le vamos a poner Dani WIC WIC Por ejemplo, le vamos a poner acá A poner WIC Así WIC ¿No? Y acá donde dice Eh... Formatea tu PC Por ejemplo, le podemos poner Eh... Por ejemplo Negocios 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 Y por ejemplo Acá donde dice Arma tu PC Le ponemos Marketing Marketing ¿No? Marketing Marketing ¿No? Y donde dice Eh... Photoshop Donde dice Photoshop Donde dice Photoshop Acá le podemos poner Por ejemplo Contabilidad ¿No? Contabilidad La parte contable Acá donde dice Cartucho de SP Le ponemos Finanzas Por ejemplo Finanzas Y cuando dice Office 2007 Le podemos poner Recursos humanos Por ejemplo O administración ¿No? Admi... Administración 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 Listo Y le damos Guardar Vemos que ya cambió ¿No? Dice WIC Negocios Marketing Contáctenos Contabilidad Finances Administración Igual Podemos editar Esta parte también Le damos click ahí Y editamos ¿No? Eh... Por ejemplo Acá lo vamos a cambiar Por WIC WIC Y acá el título Gestión de negocios Lo dejamos ahí Y acá donde dice Eh... Dice Si te pasa por iniciar tu propio negocio Eh... Vamos a cambiarlo ¿No? Vamos a cambiarlo Y le vamos a poner por acá Le vamos a poner Eh... Finanzas ¿No? Por ejemplo Le ponemos Mercadeo Mercadeo En red Si Mercadeo 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 En red Y acá le podemos poner Por ejemplo Franquicias 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 Y aceptamos En guardar Y ya hemos cambiado ¿No? Mercadeo En red Y franquicias ¿No? Si ustedes ven Estos son links de enlaces ¿Y dónde copiamos los links de enlaces? Pues aquí Acá ¿Ves? Acá dice Href Dice Htpp Toda esta parte Htpp Hasta todo lo que va entre comillas Este es el enlace Que nosotros queremos Eh... Colocarle a ese A esa entrada ¿No? Acá por ejemplo Vemos también el enlace ¿Sí? El enlace Eso vamos a cambiar Eh... Ahora también Ustedes si van Se acercan Acá dice Mira Siete pasos para iniciar Tu propio negocio Y acá dice Para Como Constituir Una empresa También se puede cambiar Le vamos a poner Donde dice Aquí Vimos Que este es el enlace ¿Sí? Ahora Ven esto Donde dice Title Titel ¿No? Donde dice title Siete pasos para iniciar Tu propio negocio Eso no es Lo que está entre comillas Podemos cambiarle ¿No? Por ejemplo Acá ahí le ponemos Mercadeo 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 Le ponemos mercadeo Nada más A ver ¿No? Mercadeo Y acá También está Donde dice title Titel Cómo constituir una empresa Vamos a poner Franquicias 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 De fast food Fast food ¿No? De comida rápida Le ponemos guardar ¿No? Y ya le podemos ver Mercadeo Y acá dice Franquicias De fast food Con eso Ya hemos Hecho nuestra página Ya solamente nos faltaría Crear las entradas Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Bienvenidos a mi Bienvenidos a mi